Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más acá al canal Arkham World En esta oportunidad vamos a continuar con la línea Batman y Robin de Kenner Empezando por lo que son los vehículos, sí Vamos a ver la Redbird de Robin, interpretado por Chris O'Donnell en la película Como les dije, nueva advertencia en el video anterior, en el video de ayer Evitemos comentarios sobre la película, que ya vamos a hablar de eso Ya no tengo muchas intenciones de que se llenen los comentarios diciendo Lo mala que es la película y eso, porque ya todos lo sabemos, ya figurita repetida Ya un poco cansa, pero bueno, enfoquémonos en lo positivo, sí Como pueden ver, este Robin, yo tengo acá uno custom que pega un poco más con la moto Por los colores y demás, pero bueno, no viene obviamente con un Robin muy fiel a la película que digamos Sino con ese que tiene el traje amarillo, así que ahora lo vamos a ver Pero como pueden ver, con un Robin customizado como este puede quedar incluso mejor la moto La figura que incluye, vamos a empezar por lo menos importante, entre comillas Es este Chris O'Donnell de plástico Tiene una capa de tela, como pueden ver, sí, que es extraíble, tiene ahí dos pines Yo a esta creo que la pegué porque se salía mucho Es un... tiene un sistema que... no me acuerdo si la pegué, creo que sí Porque se salía bastante, entonces la dejé ahí fija Una capita corta, sí, que está... estaría bueno que venga de acá adelante enganchada como en la película Y no de la espalda Pero bueno, o sea, esto es lo que quiso hacer Kenner en su momento Y bueno, sí que sé que con otras figuras usaban las capas de plástico ¿Sí? Quizás demasiado rígidas para andar en la motocicleta Pero no es lo ideal Yo entiendo que generalmente cuando las figuras van con vehículos traen capas de tela Generalmente digo, ¿eh? Porque saben, por ejemplo, el Batman de Christian Bale de Dark Knight, Dark Knight Rises Tiene una capa de plástico Pero bueno, como pueden ver, una capita con buena caída No sé si podemos llamarle buena caída porque no tiene mucho más para caer Porque es una línea recta desde acá El traje es azul oscuro El traje... el color está bien, es fiel a la película El color del traje, no del símbolo, ¿sí? El símbolo, por supuesto, que no es fiel Debería ser rojo o plateado si es de la última escena Podemos ver ahí su máscara Tiene algunos detalles de pintura Pueden ver que se nota que es un Robin que ya tuvo un par de batallas Y la verdad que se nota mucho más en cámara que lo que yo estoy viendo acá ¿Sí? Tiene un poco de suciedad Ni siquiera suciedad porque yo tengo miedo de pasarle algo para limpiarlo acá Y quitarle la pintura, ¿sí? Acá se le está saliendo un poquito Pero bueno, tiene muchos años esto De hecho no tengo el blister, lastimosamente, para mostrarles Pero bueno, pueden ver ahí a Robin Buen detalle en las botas, ¿sí? En toda la musculatura que es fiel a las películas de Schumacher Sí, ese sería Robin La articulación es muy simple Es 360 grados en la cabeza 360 en el brazo, ¿sí? En los hombros Tenemos... y bueno Nada más que los pies que también giran 90 grados Hacia adelante, perdón Y bueno, poco más No sé si les mostré bien el detalle en la armadura de la espalda Pueden ver ahí No, estaba enfocando mal ¿Sí? Kenner DC Comics 97 Sí, 97 No, porque pensé que algunas figuras dicen 96 Porque fueron fabricadas como casi un año antes de que la película Haya entrado en producción Así que imagínense Pero bueno, esto sería Robin ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí Si se para Y por otro lado tenemos lo que todos estamos esperando Que es la Redbird La moto ¿Sí? Es un diseño fantástico A mí me encanta esta moto Y tiene... fíjense en las ruedas Tiene el símbolo de Robin ¿Sí? En realidad yo no sé si la moto en la película tenía esto Pero el Batimóvil Sí debería tenerlo en el juguete Pero no lo tiene Y en la vida real sí la tiene Pero bueno, pueden ver ahí el detalle en el motor Está bastante bien Detalles básicos, ¿no? Nada muy especial Caño de escape ¿Sí? Que es doble Pueden ver ahí Tiene esos detalles en rojo Que están muy muy bien La moto es toda azul Y bueno Por la parte de encima Tiene el logotipo de Robin El asiento que debería estar pintado negro esto Creo No creo que en la película fuera azul Pero bueno, tiene esta parte de atrás La verdad es que está muy bien Hace varias cosas interesantes esta moto Ahora lo vamos a ver bien Por el otro lado En cuanto a articulación Lo único que articula es Los manubrios, ¿no? O sea, no... No tiene mucho Bueno, y también Tiene una característica especial Que si abrimos uno de los caños capes Se abren los dos al mismo tiempo Y sirve para que Robin pueda derribar A los villanos ¿Sí? Parecido a lo que haría Batman en Batman Returns ¿Sí? En la intro de la película Que el Batimóvil despliega Como una especie de Cosas Del costado, ¿sí? Que va derribando a los payasos Que están atacando El festival de la Bueno, la celebración de la Navidad En Gotham Pero bueno Pueden ver acá El detalle de los Los murciélos Que va a decir El logotipo de Robin ¿Sí? Está muy, muy bien Otra característica especial Que tiene Es que si Llevamos esto hacia arriba Podemos ver una turbina Esa turbina Es para cuando La moto se eleva Salir Desplegar esto Está medio duro ¿Sí? Entonces Quedaría como que Lo ayuda a volar O a sal... O por lo menos a saltar ¿Sí? Entonces Cuando apoyamos la moto Esto se hunde Y la moto sigue rodando Y al levantarlo Sale el fuego Con la turbina Es un plástico Translúcido Naranja Está bastante bien Para simular una llamarada ¿Sí? Pero bueno Esto se mete para adentro Y cerramos Esto a su vez Sirve como un pie Para la moto Para que cuando la apoyamos Que no se caiga Eso está bueno Fíjense que no No tiene ninguna Ningún problema Y por último Porque tiene una cuestión Más Tiene este botón gris Que quizás ya hayan notado Que vamos a disparárselo Al propio Robin Si lo presionamos Por supuesto Derriba la figura ¿Sí? Con el logotipo de Robin Como no puede ser De otra forma Un misil de plástico Normal No tiene mucho misterio Que va metido En la parte frontal De la motocicleta A ver si les puedo mostrar bien Ahí Y ahí lo tenemos listo Para disparar de nuevo ¿Puede Robin subirse a la moto? Esto sí Pero no queda para nada bien Yo les voy a mostrar Cómo va Robin A buscar a Mr. Freeze De esta forma tan particular O cómo va a su cita Con Pamela Isley Y de la venenosa Esta es la mejor forma Que tengo De colocar la figura Mejor que esto No se puede la gente Esto es lo que Kenner Nos dio En los 90 Sí Parece que va Más Como para echarse una siesta Que Para combatir el crimen Pero bueno Los pies no los podemos bajar más Porque ya se abriría mucho ¿Sí? Puede tener riesgo La figura De que se abran demasiado Y romperse Pero bueno Ni siquiera va viendo Por dónde Conduce Fíjense que va viendo El botón Va con ganas Con ganas De presionar ese botón Pero bueno Ahí tenemos a Robin Listo para Ayudar a Batman ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña Comparativa ahora Vamos a mostrarlo Junto al Batimóvil Acá pueden ver Que podemos recrear La escena De la intro ¿Sí? Cuando Batman y Robin Son convocados Por comisionado Gordon Para ir a detener A Mr. Freeze En el museo En el museo de artes De Ciudad Gótica Ahí los tenemos A los dos Como les digo Es esencial La moto Si quieren Si ustedes tienen Este Batimóvil Yo creo que necesitan La moto O sea No me Acá parece que hubiera Algo amarillo Pero creo que es la No es el brillo Sí No sirve de nada Tener uno de los dos Porque son Son equipos O sea Muchas imágenes promocionales Juguetes De De la película Se ve en la moto Junto con el Batimóvil Siempre Al revés El Batimóvil Junto a la moto El burro por delante Así que La verdad es que Queda muy muy bien Sobre todo si ponemos A un George Clooney adentro Que puede ser este Puede ser uno Porque este es un custom Como les dije en el video anterior Pero también podría ser uno Que no Que no responda Digamos A un custom Sino Al diseño original De la película Sino por ejemplo El Hover Attack Batman O cualquier otro Que Yo porque El color me parece que Es más cercano este El custom Que los que ya vienen En la línea de Batman Pero bueno Todos esos Ya los vamos a ver A lo largo de estos videos Así que bueno Ahí pueden ver a Robin En su moto Yo para compararlo Con otras motocicletas Ya hice un video De Lo que es La La Batpod ¿Sí? Donde mostré esta moto Junto a todas las otras Que tengo de Batman Si quieren ir a verlo Les digo eso Alguno me dirá Bueno pero ¿Por qué no las traes? Tengo mucho Desorden En mi repisa Estuve acomodando Un par de cosas En este momento No podría Mostrarles alguna moto más Pero bueno Esa comparativa Se las vi En realidad No es que se las debo Sino que ya la hice Pero bueno En otro video En el video De la Batpod De Mattel Así que bueno Compren la moto ¿Sí? Si la ven a buen precio La ven completa Con la figura Que tiene que incluir Y comprenla Porque no se van a arrepentir Yo no sé Si para tenerlo así Bueno Sobre gusto Los colores ¿No? Pero Para gusto Los colores Mejor dicho Ni sobre gusto No hay nada escrito Pero la realidad Es que Por lo menos Para tenerlo Junto a A la moto parado Junto al batimóvil Queda bastante bien ¿Sí? O sea No necesariamente Tiene que estar Montado encima Que es lo ideal Ya lo sé Pero bueno Ahí podemos hacer Una toma final Un poco más Prolija ¿Sí? Pero bueno Espero que hayan Disfrutado el video Espero que se hayan Decidido Sobre si Comprar la moto O no La verdad Es que es un Excelente artículo De colección Para los que nos gusta Esta película Que somos La minoría Pero bueno Habemos algunos Todavía Así como Les mando un abrazo Gracias por acompañarme Y esperen otro video Más sobre Los vehículos De Batman el Robin Que vamos a seguir Viendo No solo vehículos Sino también figuras ¿Sí? Así que bueno Les agradezco Por estar ahí Del otro lado Acompañando Y hasta la próxima Chau Y hasta la próxima Y hasta la próxima